Hoy de nuevo rodeada de mujeres en esta semana del 8 de marzo, lo que estamos constatando es que hay muchas mujeres con muchos proyectos que quieren echar adelante y sobre todo para ayudar a otras mujeres y también a los hombres. Y ese es el proyecto que vamos a contarles ahora porque se llama PIN World Tour, es el proyecto que nos trae a España Nathalie Pircarp, ella es de Lieja, de Bélgica, con una caravana se ha aventurado a conocer cuál es la realidad de otras mujeres que como ella han padecido el cáncer de mama. Bienvenida, bonjour, bienvenido. Bonjour. ¿Cómo se va? Se va très bien, merci, merci de me avoir accueillie ici. Ella nos acompaña hoy, viene de la mano de la Asociación Española contra el Cáncer, tenemos a Paloma Gómez con nosotras, su presidenta, buenos días. Muy buenos días. Y viene con una amiga, María Carmen Porto, que nos va a ayudar a poder entender el francés, en esto de comunicar el idioma es muy importante. María Carmen, bienvenida y muchas gracias. Gracias a vosotros, por ayudarla ahí. Muchas gracias. Vamos a empezar por Paloma, porque Paloma viene muy ilusionada con esta historia. Cuéntanos cómo contactáis, cómo habéis llegado a conocer de Nathalie. Pues mira, es que la verdad es que fue increíble, yo estaba en la asociación y pues lo típico haciendo como siempre cantidad de cosas y justo estaba yo en la puerta y llegó Nathalie. Y sin tener ni idea, yo de francés ni ella de español, pero ella traía en un papelito escrito en español lo que ella quería transmitir. Entonces me encantó. Cogí ese papel y empecé a leerlo y dije, guau, qué cosa más bonita. Una mujer, una mujer valiente que ha padecido un cáncer de mama y quiere conocer las mujeres con cáncer de mama del mundo. Me encantó. Entonces le dije que cómo podíamos hacer para organizarlo, para que yo llamara a las mujeres de cáncer de mama y nos pudiéramos reunir. Entonces quedamos, esto era en febrero y quedamos el 5 de marzo. Y entonces ayer tuvimos una tarde mágica, muy bonita. ¿Cómo comienza esta idea, Nathalie? ¿Cómo me viene la idea? Porque cuando yo he tenido el cáncer del cerebro, por dos veces, y en mi familia hay muchas mujeres que tienen el cáncer del cerebro del cerebro del cerebro de mi padre. Y es una cosa que siempre me ha interesado, me ha interesado, me ha interesado. Sí, poco a poco. Es algo que le ha llamado mucho la atención porque en su entorno familiar lo han sufrido varios miembros de su familia. Entonces es algo que siempre le ha llamado de querer hacer algo. Conocer otras historias. Conocer otras historias y saber cómo lo viven. Decide un día coger la caravana con su pareja y recorre el mundo. Y recorre el mundo y llega aquí. Tradúcele la pregunta. Entonces, un día, tú decides con tu compañero de planta caravana y te dices, vamos a tomar las balas y nos vamos. Sí, es cierto. Nos vendimos la voiture. Vendieron el coche. Y algunas cosas. Y él ha quitado su trabajo. Vendieron lo que tenía. Él dejó su trabajo. Y nos fuimos. Y empezó la aventura. Y empezó una aventura que ha comenzado en Bélgica. Han pasado por Francia. Allí no puso en marcha este proyecto. Pero en España, sí. Tú has traversado la Francia, pero la Francia te... En fait, yo réflécibí mucho al proyecto. Y me dijo que era probablemente no realista hacer eso. en plus il fallait le temps de s'habituer parce que on vit dans un très petit camping-car donc il fallait le temps de s'habituer au changement de vie aussi d'apprendre il faut trouver de l'eau, il faut trouver de l'électricité il faut trouver pour se connecter à internet et je pense que quand ça avançait, le voyage j'ai pris confiance et je me suis dit je ne sais pas, c'était clair devant moi, c'était bon quand ils ont commencé le projet, c'est clair ils ont commencé le projet et ils avaient de penser où se connecter pour l'eau, l'électricité internet, tout ce sont des choses que au début tu vas à l'aventura mais ensuite, à peu près, ils devaient de chercher tout ça et tout ça a fait que en France, il n'y avait rien fait et pourtant en France c'était beaucoup plus facile avec les états préférés en France ils ont été le plus facile avec l'éducation et ils ont suivi le chemin mais en France, je peux y retourner facilement après aussi et après, par là en France et à ce moment que expérience a recogido Nathalie ? quelle est l'expérience que tu as maintenant ? que j'ai en fait, hier je me suis rendu compte il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà hier, je trouve même si ce n'est que le début c'est que à travers un projet j'ai un peu ému il est ému il est très émotionnel parce qu'il dit que il s'est émouillé à l'hier mais qu'il y a l'hier il a reçu beaucoup de calme beaucoup d'affection des choses que jusqu'à l'heure il n'y avait pas reçu qu'on peut avoir un projet qu'on a la base on croit qu'on le fait pour soi que se peut tenir un proyecto que al principio se crée uno que es nada más que para sí mismo pour apprendre pour découvrir parce qu'on se pose plein de questions et puis on se rend compte que avec cette maladie on se pose beaucoup de questions on se demande si elle est seule et ici à l'hier en petites heures en un corte on se rend compte de que le calor qu'elle a reçu le cariño ça m'a émouillé beaucoup m'a conté avant de venir qu'elle a un problème avec sa maladie de qu'elle ne pouvait mourir ses émotions elle ne les pouvait transmettre et à l'hier quand elle a donné un diplôme se émotions beaucoup parce qu'il faut dire que desfoussaint qu'elles sont beaucoup les femmes qui padecent le cancer de maman effectivement sont beaucoup les femmes de hecho nous 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 avions et à beaucoup les m'a fait la peine de ne pas de venir et se rendent quantes femmes acudent à l'Association de l'Assemblée contre le cancer de Mijas et Fongirola avec cette patologie à l'Assemblée te puedo dire que en l'Hospital Costa del Sol que est notre hospital de referencia operan semanalmente unas 6 ou 7 personnes de elles 5 mujeres semanalmente deciden que vayamos a verla eso una primera visita y de ellas la gran mayoría van a recibir ya el apoyo el que quieran psicológico fisioterapeuta estamos hablando entre 20 y 30 mujeres al mes si es una cifra muy importante muy importante y aparte de eso se unen otras pacientes que vienen de otros hospitales y que llegan allí a la asociación o una vez ya superado el tratamiento con otra problemática que es la vuelta al trabajo o bueno cantidad porque otros son por problemas económicos que conlleva esta enfermedad muchas veces dice una buena no queremos parar a pensar pero muchas veces la enfermedad es el problema de enfermedad como mal como salud pero conlleva problemas la familia muchas mujeres son las que sustentan la familia problemas de trabajo económicos porque quedan incapacitadas para trabajar algunas edades muy jóvenes porque en el caso de Natalí fue a los 35 años y son problemas más de lo que vemos simplemente con ya un drama de un cáncer efectivamente más que la muerte el tratamiento es también los daños colaterales de hecho en la encuesta de Natalí ella pasa una encuesta entonces por eso dijimos que fue precioso y mágico porque son unas preguntas super bonitas y abarcan todo entonces una de las preguntas que abarcaba Natalí en su encuesta era que se había recibido ayuda de tus familiares todavía hay unos familiares que habían ido a acompañar al paciente entonces había una hija muy joven muy joven y la madre contó como su niña puso una camita a los pies de la cama para estar siempre cuidando a la madre o sea cosas muy bonitas también bueno salieron las que los maridos se hacen cargo y les han ayudado mucho y bueno ya te digo todas las preguntas también toco el tema laboral el problema del trabajo de las mujeres que es un problema muy gordo primero porque si vas diciendo que tienes cáncer ya es como bueno a ver si va a faltar mucho si va a tener revisiones es un problema muy gordo y por otro lado la cantidad de personas que ya la capacidad para trabajar la tiene mermada como has dicho tú anteriormente si una invalidez prácticamente que a veces cuesta mucho que sea reconocida si mucho eso lo haremos otro tema estamos hablando Nathalie de la encuesta que tú preguntas tus cuestiones son en torno a diferentes apartados que afectan a una persona enferma de cáncer de mama la pregunta que te pusieron de la religión son en torno de la maladie por ejemplo el acompañamiento de la familia el trabajo todo eso el trabajo la influencia de la religión de la cultura y lo que en retiran las mujeres si si eso cambió de la vida también lo que lo que hagan de la vida después y todo a l'heure cuando dije que el proyecto se hace para 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 aprender cosas, porque soy curioso. Pero en realidad me da cuenta que no. Si se puede hacer algo, si se puede hacer algo, si se puede dar mucho gusto, yo me digo que ya eso, vamos a hablar, eso ayudará a la prevención, va a ser que empiezo a las mujeres a hacer atención. No me refiero, es realmente... Está muy, está gratamente sorprendida de ver que aquí las mujeres con estas enfermedades lo hablan, lo comentan, ríen, lloran, cantan, cosa que allí pues lo llevan todo más escondido, más oculto, no lo hablan, y ella desde que llegó ayer pues está... Sí, porque Paloma, Maricarmen para que le traduzca, en España ha cambiado un poco afortunadamente ese aspecto de la enfermedad, del cáncer, que hace décadas era un tema tabú, era, aparte de que lo sufriera como una vergüenza, y eso afortunadamente en las últimas décadas, gracias, tenemos que decir, el trabajo de asociaciones como la asociación en España contra el cáncer ha cambiado. Y hace unos años, fue también un poco así, gracias a las asociaciones, a las personas como Paloma, que hacen todo esto, porque la mujer, es la misma cosa que allí, ella no debe tener honte, porque ella es malada, no es una enfermedad honte, es algo que llega, y que podemos hablar, y es lo que tú quieres hacer. a la base, a la base ella pensaba hacerlo para ella misma, y ahora avanzando se da cuenta de que con lo que ella quiere hacer, puede abrir muchas puertas en muchos sitios para las otras mujeres, que se den cuenta de que lo pueden hablar, y que no, no es una, no es una vergüenza de tener esa, que te toque ese problema. es un problema. Sería la madre, yo digo la guerrera, y ahora hay un tema que me venía ayer. Mes stars rosas. Ella las llama guerreras, decía que antes la llamaban las guerreras, porque luchan, luchadoras. Y ella decía, de guerriere, en francés son guerreras, pero ahora dice que desde ayer le ha venido otra palabra bonita, y es, ¿sí cuál? mes stars roses, sus estrellas rosas y es verdad de hecho el movimiento Pink World Tour es un movimiento rosa en esta gira que ha comenzado Nathalie en la Asociación Española contra el Cáncer de Mija y Juan Girola que va a continuar pero creo que va a aprovechar un tiempo aquí porque hace muy agradable y la acogida es fantástica la que ha tenido la sección ¿Tú vas a decir un poco más de tiempo? Sí, pues sí, yo puedo estar tan que tengo cosas a hacer pero debería continuar pero no nos fijamos no nos fijamos en realidad, nos fijamos bastante libre en lo que hacemos No tiene una fecha fija quiere estar libre de todo pero quiere también avanzar pero por el momento está dispuesta a aprender y a ver porque es verdad que después yo me digo yo tengo que hablar del hospital de Malaga al oír hablar del hospital de Marbella de Málaga dicen que le da ganas de ver de escuchar de ver como es también esa parte de los profesionales tenemos médicas muy buenas como la que siempre nos acompaña hombre, maravillosa ella puede dar una impresión muy bonita buena, pero buena buena de verdad importante Paloma Gómez Presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer y me ha fundido la que el trabajo que lleva haciendo la Asociación Española en nuestro país desde hace casi medio siglo vuestras delegaciones vean reflejado ese reconocimiento de que se está haciendo bien pues sí a mí me ha llamado mucho la atención porque además una siempre cae en la cosa de que todo lo de afuera es muchísimo mejor entonces ayer cuando le comentábamos a Natali cosas que teníamos como que a las mujeres operadas de cáncer de mama le regalamos un cojín en forma de corazón para acercarnos a ella y decirle he pasado por lo mismo que tú estás pasando y lo que necesites aquí nos tienes ella le llamó muchísimo la atención le regalamos el corazón y decía wow, qué cosa más bonita entonces eso a ti también dice uy, pues no vea y después claro Natali empezó a comentar pues cosas que le parecían maravillosas que hacíamos que además lo hacíamos de manera natural éramos un grupo de mujeres de mama y cada una dentro del grupo pues una eres voluntaria de la tienda la otra va a domicilio la otra va al hospital la otra simplemente pues está en la sede o hace prevención nos quedamos ¿no? y una paciente que le dijo a Natali que cuando uno llega a la asociación y le dan tantísimo siempre te queda la cosa que tú quieres devolver aquello que te han dado otra mujer ¿no? entonces me encantó porque no sabía yo que eso era tan novedoso pues excelente el trabajo que realizáis Paloma muchas gracias por traernos esta historia hoy aquí a mis hijas hoy quería decir y dice que lo que le gustó es cuando decíamos estamos vivas ese es un buen eslogan para las guerreras sí, sí, sí para las estrellas rosas muchas gracias muchas gracias a ti Natali muchas gracias a las tres de verdad por esta bonita historia seguimos trabajando solo decir que ahora vamos a ir a la cala al torreón de la cala porque hay una calle que se llama Reina Fabiola ay sí que por lo visto era una colonia de belgas que vinieron aquí y de aquí vamos a ir allí qué bonito detalle conocer la calle Reina Fabiola pues ha sido un placer esta compañía y saber que las cosas como insisto se están haciendo de una manera que ayudan a otros pues la verdad que sí un saludo a las tres gracias gracias